Y Sijareño ha vuelto a la agrupación deportiva Ceuta tres temporadas después para sumarse al proyecto ilusinante de José Juan Romero. El portero extremeño volverá así a vestir la elástica caballa de portero para intentar buscar el aseado ascenso a segunda división B. Para ello ha abandonado al conquense del grupo castellano manchego de tercera división, equipo que también buscaba el ascenso esta temporada. El cariño de la gente cuando estuve aquí fue lo que me ha impulsado a venir. El presi, tengo un cariño especial desde que estuve aquí, hemos estado en contacto desde que me fui y lo he estado siguiendo al club. Y bueno, al final es un club grande de España y no me lo pensé mucho cuando tuve el mensaje del presi para volver. Concretamente, Loaia Mido le reclutó para su proyecto motivándole con el objetivo del ascenso. Te apuntas a auzender con el club. Bueno, le dije que sí, que tenía muchas ganas, que tenía mucha ilusión y rápido estuve aquí. Por ello decidió embarcarse en el proyecto caballa a pesar de que incluso pensaba renovar con el conquense. No me dio tiempo ni, bueno, tenía pensado renovar con el club que había acabado porque había estado muy bien y personalmente allí la ciudad me había gustado mucho. Pero bueno, al final la llamada del club no quise escuchar nada más. Jareño es un jugador que personalmente ya sabe lo que es ascender en tercera división, ya que lo hizo concretamente con el Badajoz hace ya cuatro temporadas. Es un momento único, es lo más grande que al final en tercera división se puede lograr. Y bueno, al final pues cada año lo busca y cuando lo encuentra el logro es impresionante. Gracias. 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 Gracias.